Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores fiambreras eléctricas. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores fiambreras eléctricas, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Tinker 12 voltios 24 voltios 220 voltios fiambrera eléctrica 3 en 1 para coche. Esta lonchera incluye una innovación eléctrica 3 en 1 que funciona con voltaje doméstico, 110-120 voltios, vehículo, 24 voltios, y automóvil, 12 voltios. Para que pueda usarlo donde quiera que vaya y donde esté. Es solo una de las loncheras más grandes del mercado con una capacidad de 1,5 litro, y con sus 40 vatios puede calentar alimentos en 30 minutos de manera uniforme y bien dispersa. Consiste en un contenedor de acero inoxidable, un contenedor de plástico y un tenedor y cuchara de acero inoxidable, además de la línea eléctrica que representa el vehículo y la residencia oficina. El más efectivo de todos es su sistema antifugas cuando se trata de una inclinación de cuadragésimo quinto durante 3 segundos. Eso es gracias a la optimización de la funda con silicona añadida para evitar derrames. Avanzando en el número 4, tenemos el Innova Goods Fiambrera Eléctrica Pro. Esta versión tiene una capacidad de 1,100 mililitros, su dimensión permite que se entregue rápidamente. Puedes guardarlo en la nevera y calentarlo cuando quieras. Se trata de una fiambrera eléctrica en color blanco y verde, según la línea de diseño de la marca. Su potencia es de 50 vatios, y además en un máximo de 60 minutos tendrás tus comidas calientes. Tiene una bandeja de acero inoxidable con tres áreas, 2x460 mililitros y 1x180 mililitros, que no tiene problemas porque no absorbe olores ni representa una amenaza para el bienestar. El exterior está hecho de PVC inmune, y también la tapa tiene asas, y un compartimento sensible para colocar los cubiertos. Incluye cuchara y tenedor de acero inoxidable. Sus particulares señalan que es una verdadera opción para la preocupación de calentar alimentos fuera de casa ya que funciona como un microondas móvil. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el travelísimo fiambrera eléctrica 2 en 1 para coche camión. Fiambrera ligera con un exclusivo cable de 12V para calentar la comida en el vehículo, también incluye el cable para enlazar a la eléctrica normal existente. En un precioso diseño blanco y también gris, su tapa tiene un compartimento para guardar los cubiertos de acero inoxidable que incluye. Además consta de una bandeja, igualmente fabricada en acero, con tres compartimentos para que no mezcles la comida. Su tiempo de entrenamiento puede considerarse de rutina, tomando entre 20 y 40 minutos. Es ligero y también su dimensión así como realmente conveniente. Es excelente para cuando su entorno de trabajo se está perdiendo un microondas o para evitar recoger alimentos en un viaje largo. Las personas que lo han comprado destacan la practicidad de tener tres áreas para la comida. Aquí viene el número 2, tenemos el. Ariete 797 fiambrera eléctrica Scal Naranja. Esta fiambrera eléctrica Ariete destaca por ser solo una de las más rápidas, con un tiempo que varía de 25 minutos a solo 5. Esto gracias a su potencia de 120W su forma rectangular y alargada le beneficia en la tarea de calentar los alimentos de forma rápida y con una tonalidad. Su interior está fabricado con cerámica que evita que parta del suelo o absorba los malos olores. La tapa es de plástico con un diseño sencillo en naranja o violeta, y tiene un ase y dos permos que permiten que la fiambrera eléctrica sea impermeable. Sus usuarios destacan su utilidad así como su dimensión cómoda que le permite adaptarse a cualquier tipo de bolso o bolso. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el GHB Fiambrera Eléctrica 40W Calentador. GHB ofrece otros de sus maravillosos productos. Se trata de una fiambrera eléctrica de acero inoxidable que destaca por su capacidad de 1,5 litros, diseñada para comer la comida adecuada en la oficina. Fabricado con PVC blanco resistente y ecológico, tiene una zona de calentamiento de acero inoxidable 304 que permite calentar los alimentos de manera uniforme. Incluye un recipiente de plástico para asegurarse de que pueda cargar verduras u otros alimentos sin mezclar los sabores. Este calentador de alimentos móvil incluye una útil funda con clips de seguridad, un asa y también espacio para llevar una cuchara. Tiene 40W de potencia. El tiempo de calentamiento del hogar es de entre 30 y 60 minutos, dependiendo del primer nivel de temperatura de los alimentos. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. Gracias por ver el video.